No me voy a llorar, no me voy a llorar ¡Estoy en su visual! ¡Tiene visual de mí! ¡Me están marcando! ¡Una de las manos por aquí! ¡Me tienen a la vista! ¡No, esto no, esto no! ¡Me han perdido de vista! ¡Se ha localizado un sistema de vigilancia! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¿Mi niña? ¿Qué, mi niña? ¿Y tú? ¡Ay, te veo! ¡Aquí, mi niña! ¿Qué? ¡Aquí, mi niña! ¡No! ¡No! ¡Aquí, mi niña! ¡Aquí, mi niña! ¿Por dónde? ¿Llera de Correo? ¿Llera de Correo? ¿Llera de Correo? ¿Tiene que hostiar a Marín? ¿Y a Marín? ¿Cuál está Marín? ¿Qué vuelta al pueblo? ¿Baja por la palata si tiene a Marín? y luego están en el que es que la verdad no quiere de ver de ver de ver una muña del pillo una muña del pillo y bolso y bolso y tiene una muña para el pillo mira mira mi niña no 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 enemigo marcado el enemigo no no oigo disparos objetivo eliminado mierda me han visto es y hacen un enemigo ya solo queda un enemigo o no 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 No, no, no. La cuesta con sus tíos arriba no me pongo la chera. ¡Vamos! 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 Hay una fuga de radiación en la zona. Date prisa y acaba con esto. Gracias por ver el video. ¡Hay una fuga de radiación en la zona! ¡Date prisa y acaba con esto! ¡Va, ascensora! ¡Va, ascensora! ¡Va, ascensora! ¡Va, ascensora! ¡Va, ascensora! Hay una fuga de radiación en la zona. Date prisa y acaba con esto. ¡Va, ascensora! ¡Va, ascensora! ¡Va, ascensora! ¡Va, ascensora! El reloj. Hay una fuga de radiación en la zona. Date prisa y acaba con esto. ¡Va, ascensora! ¡Va, ascensora! ¡Va, ascensora! ¡Va, ascensora! ¡Va! ¡Va, ascensora! ¡Va, ascensora! ¡Va, ascensora! ¡Volvay! ¡Va, ascensora! ¡Va, ascensora! Gracias.